Y se da por iniciado con fuertes palmas a nuestro señor presidente y nuestro fiscal de la comunidad de los Andes. Recibimos con fuertes palmas. Adelante, por favor. Adelante, señor presidente y nuestro señor fiscal, marchando con la palabra del señor, de nuestras autoridades locales, de la comunidad de los Andes. Dios le bendiga fuertes palmas para nuestras autoridades. Y ahí también ya vemos el desplazamiento de nuestro presbítero y su madre esposa, el presbítero del sector Ríos de Agua Viva, fuertes palmas. A continuación vemos ya el desplazamiento del siervo del señor Juan Herrera y su familia Hermana Lucía y nuestro presidente de la región pasco y los siervos y la sierva del señor, presentándose en este destino cívico, eclesiástico, para la honra y la gloria del señor. Que el señor los bendiga grandemente a los siervos y las siervas del señor. Un ratito nos detenemos allí, un ratito. Nuestros hermanos siervos ahí ya coordinando el desplazamiento y pueden ya tomar sus lugares, por favor. agradecidos a nuestros hermanos pastores y pastoras quienes nos están acompañando en este destino cívico eclesiástico para la honra y la gloria del señor. Ya pueden tomar sus lugares, por favor. Y a continuación tenemos al Ministerio Condama, Ríos de Agua Viva, fuertes palmas para el Ministerio Condama y al sector Ríos de Agua Viva. Ahí están en estas grandes siervas del señor, luchadoras, el esfuerzo que realizan para la obra del señor. Gloria a Dios, aleluya. Y a continuación, ahí vemos al Ministerio de Intercesión del sector Ríos de Agua Viva, desplazándose aquí al recelico con fuertes palmas, fuertes palmas. Y ahí tenemos a los Ministerios de Alabanza, los Ministerios de Alabanza. Ministerio con Jóvenes, el club de Ministerio con Jóvenes, ahí adelante, haciendo su presentación, el Ministerio con Jóvenes del sector Ríos de Agua Viva, a quien recibimos con fuertes palmas, fuertes palmas para el Ministerio con Jóvenes del sector Ríos de Agua Viva. Ahí al fondo ya podemos visualizar. Gloria a Dios, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ahí vemos a la Iglesia de Cochacharau. Iglesia de Cochacharau, con su pastor Juan Estrella. Fuertes palmas para la Iglesia de Cochacharau. Lirio de los Valles, de la localidad de Cochacharau, haciendo su presentación. Ahí, desfilando más recientemente, vueltas hermanitas del Valle del Tingo, Cochacharau. Y ahí ya podemos visualizar entonces, ahí va haciendo su presentación, la Iglesia... La Iglesia de Esmirna de Paraxa, fuertes palmas. Esmirna de Paraxa, esmirna de Paraxa, la honra y la gloria para el Señor. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pasco, Perú, esmirna de Paraxa. Ya me ha salvado. El Rey de Gloria, ya me ha salvado. La honra y la gloria para el Señor. Ahí al fondo ya podemos visualizar entonces otra iglesia. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. San Pedro de Arraco, la Iglesia de Arraco ahí. Monte de Sinaí. Monte de Sinaí, ¿a quién recibimos? Con fuertes palmas. Fuertes palmas para la Iglesia, Monte de Sinaí. Ahí está la escolta y los siervos del Señor encabezando a esta hermosa Iglesia. Quienes pues están encaminándose en la obra del Señor. Creciendo día a día para la honra y la gloria del Señor Dios Todopoderoso. Ahí está el paso parcial de los jóvenes de la Iglesia. Monte de Sinaí. ¡Fuertes palmas! Y ahí al fondo podemos visualizar entonces a la Iglesia. Divino Cordero de Milpo. Divino Cordero de Milpo encabezado por su pastor. Juan Bautista y su papá de esposa. Si otros vuelen, güey, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, güey, yo sigo a Cristo. Ahí, ahí está la palabra del Señor. Ahí están los siervos del Señor, Alan Quinto también. Ahí viene la Iglesia. Divino Cordero de Milpo. Fuertes palmas para la Iglesia. Divino Cordero de Milpo. Que Dios la bendiga a esta Iglesia, Alma Mater, dentro de la Región Pasco. Ahí se presenta la Iglesia de Betel. Betel, la Iglesia de Betel. La Iglesia de Betel arranca. He decidido seguir a Cristo. La Iglesia de Betel arranca perteneciente al Distrito Simón Bolívar. Ahí está la escuelta parcialmente. Gloria al Señor. Y ahí viene nuestro hermano Pastor. Hermano Pastor Ericulano, llamada esposa. Y la Iglesia de Betel. Y la Iglesia de Betel. Con un informe que han trabajado especialmente para esta fiesta. Para esta fiesta del Señor. Así se celebra la fiesta del Señor. Segundo encuentro del sector Ríos de Agua Viva 2023. Y ahí en el fondo ya podemos visualizar. A la Iglesia de Montecherecín. Montecherecín de Paracha. Del departamento de Rosco. Ahí está Montecherecín. Ruedos y cortaditos negros allí. Con un paso marcial. Ahí cortando. La bandera nacional y el logotipo. De la Iglesia Montecherecín. Desde la República de Paracha. ¡Fuertes palmas! Ahí está la escuelta. Por estos hermosos jóvenes. Que han entrenado durante un año para esta presentación. ¡Fuertes palmas para Montecherecín! ¡Fuertes palmas para Montecherecín! Ahí está en la sierva del Señor con un paso marcial. ¡Gloria al Señor! ¡La sierva guerrera de Dios! ¡Gloria a Dios! Ahí está otro hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Efraín Dosorio! ¡A respiro militar! ¡Gloria a Dios con su paso marcial! ¡Y al pueblo del Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Fuertes palmas para Montecherecín! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a ellos! ¡Seguir a Cristo! ¡He decidido! ¡Eguir a Cristo! ¡No puedo atrás! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si otros vuelven, ven yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Aleluya Y ahí al fondo ya podemos ver a otra delegación Ahí están los jóvenes de la Iglesia Montegresín Continúa entonces, ahí está El Estado Mayor de la Iglesia Montegresín Fuertes Parma Ahí está este comercial de la Iglesia Montegresín Haciendo su presentación en esta fiesta espiritual Y ahí viene la banda, la banda Ahí está la banda A ver, cortamos la música, por favor Cortamos, cortamos la música Coger el espíritu y trate de banda A ver, por favor, lo que están en el control Ahí está la banda Los niños de la Iglesia Montegresín 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 Haciendo su presentación con la banda Con la banda de músicos Ahí está el Pastor Con la Biblia Ahí está el tratado Pastor El tratado Pastor Y ahí están los niños Los niños Ahí... Ahí, con el Taco Marcial Cortes Palmas Sala el Ministerio Boniño Llego de la hermuda Grande, mente a la Iglesia Montegresín Montegresín de Paraza Un trabajo muy espectacular de esta congregación encabezado por el pastor nuestro hermano Efraín y al fondo ya podemos mencionar ya podemos indicar otra delegación de la iglesia de Pacoyán ahí luz del mundo de Pacoyán luz del mundo de Pacoyán ahí están los siervos del señor ahí portando el escudo de la congregación al fondo podemos ver la bandera nacional y la bandera cristiana fuertes plenas para luz del mundo de Pacoyán luz del mundo de Pacoyán haciendo su presencia en este desfile cívico eclesiástico segundo encuentro convención en los Andes 2023 he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás portando la bandera nacional la sierva del señor fuertes palmas fuertes palmas y ahí también portando la iglesia o la bandera cristiana la bandera cristiana fuertes palmas para la sierva del señor ahí vemos su pastor nuestro hermano jovencito nuestro hermano los siervos del señor más jóvenes del sector ríos de agua viva palma para los siervos del señor aleluya y ahí viene la delegación del estado mayor de la iglesia de la iglesia luz del mundo pacoyán pacoyán 2023 ahí espacio parcial de la sierva del señor que han ensayado durante un año para la presentación 2023 el señor me las bendiga grandemente y ahí ya vemos a la delegación de la iglesia la bandera de luz del mundo todavía ahí están cerrando el desfile ahí está ministerio con niños ahí está la maestra ahí muy hermosa ella gloria al señor Dios me bendiga a la iglesia luz del mundo de pacoyán ya vemos entonces a la iglesia de Joranió la iglesia de Joranió ponte de Sinaí desde la localidad de Joranió ahí está el escudo y la bandera nacional ahí por el deseo del señor que ha practicado durante el año 2023 y se ha escapado del ejército para que venga a desfilar aquí en la plaza de los Andes ahí está los siervos del señor nuestro presbítero del sector Río de Abadíva Sencedión Pretera el Bonacín y su amada esposa desfilando parcialmente palmas para la iglesia de Joranió ahí está la sierva del señor así se marcha ahí está ahí está la sierva del señor y la ancianita ahí palma para esta sierva del señor muy delicida ahí le juro a Dios y al fondo le podemos visualizar a otra delegación otra delegación seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás Sacra Familia Sacra Familia haciendo se presente en este destino eclesiástico Filadelfia de Sacra Familia fuertes palmas para Filadelfia de Sacra Familia ahí haciendo su presentación entonces la iglesia Filadelfia de Sacra Familia ahí está el hermano pastor y ahí también está el líder de la iglesia del ministerio con damas gloria al señor bendito sea el señor ellos bien uniformaditas ahí nuestras hermanitas con uniformes que ellos han tejido con sus propias manos fuertes palmas para la iglesia de Sacra Familia Filadelfia 2023 ahí al fondo podemos visualizar no vuelvo atrás no vuelvo atrás el rey de gloria ya me ha salvado Sacra Familia también ahí están cerrando con plaza llaro ahí el ministerio con jóvenes a ver jóvenes marchando como soldados Jesús gloria a Dios aleluya y al fondo podemos visualizar a la iglesia Montes de los Olivos de San Juan de Milpo Montes de los Olivos haciéndose presente en este desfile cívico eclesiástico portando la banderola cristiana la bandera nacional ahí está San Juan de Milpo Montes de los Olivos 2023 ahí portando la banderola cristiana el otro hermano Nelson y con la bandera nacional hermano Tito Albalacín y ahí el llamado pastor Jovellanos y su amado esposa así se presenta en este desfile cívico cívico 2023 los santos ahí viene el estado mayor de la iglesia Montes de los Olivos ahí con su coordinadora del ministerio con damas también haciendo su paso marcial bien uniformedita es ahí con el uniforme que han preparado para esta fiesta espiritual fuertes calmas para la iglesia Montes de los Olivos de San Juan de Milpo y el señor de las sierras del señor que han trabajado arduamente para esta fiesta espiritual vamos gracias a la iglesia Montes de los Olivos y ahí al fondo ya podemos visualizar a la iglesia de Quilacocha Quilacocha haciéndose presente en este desfile cívico eclesiástico Quilacocha Quilacocha allí haciéndose presente a quien recibimos con fuertes palmas fuertes palmas para la iglesia templo la hermosa de la república de Quilacocha Nación Santa Pobre sufrido de Dios eso es lo que somos fuerte palma para Quilacocha ahí nuestro hermano cortando la bandera nacional y también la bandera cristiana templo la hermosa de Quilacocha y ahí está y ahí está nuestro hermano pastor ciego del señor nuestro hermano de Rekulano y su generación ahí está el ministerio con viños ahí también está nuestro hermano Abraham coordinador de los pobres Dios la bendiga grandemente templo la hermosa de Quilacocha que el señor me la bendiga la sierra del señor ellos portando también un uniforme que han podido tejer con sus propias manos y a la bendiga la sierra del señor gracias templo la hermosa de Quilacocha y ahí al fondo podemos iniciar nueva nueva Jerusalén de Tuna Cancha nueva Jerusalén de Tuna Cancha ahí con el paso marcial paso marcial de los soldados de Jesucristo Tuna Cancha 2023 haciéndose presente en esta fiesta espiritual por los Andes del Perú ahí estamos viendo entonces el acercamiento de la iglesia nueva Jerusalén de Tuna Cancha ahí portando el escudo de la iglesia y enseguida también están los siervos del señor pastor de la iglesia nueva Jerusalén es así como estamos celebrando esta fiesta espiritual segundo encuentro en los Andes en los Andes de la tradición de Daniela de Tuna Cancha y a la bonca y fuertes palmas para la iglesia nueva Jerusalén de Tuna Cancha nueva Jerusalén ahí están los siervos del señor encabezando a la congregación nueva Jerusalén de Tuna Cancha he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás el estado mayor de la iglesia nueva Jerusalén de Tuna Cancha bien uniformadita también ahí con los con los chalecos elaborados por ellas mismas hayan trabajado para esta fiesta espiritual Los Andes 2023 fuerte palma yo sigo a Cristo si otros vuelven yo sigo a Cristo iglesia nueva Jerusalén de Tuna Cancha yo sigo a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás ya podemos visualizar el acercamiento de otra delegación ahí viene la delegación de Izcaicocha Izcaicocha la iglesia de Izcaicocha les recibimos con fuertes palmas a la iglesia de Izcaicocha ahí está cortando la banderola nacional y ahí también viene la banderola de la iglesia de Izcaicocha fuertes palmas ahí está la otra mano él encabezando a la delegación de la iglesia Izcaicocha fuertes palmas para esta hermosa iglesia Izcaicocha y ahí en el fondo ya podemos visualizar la otra delegación no vuelvo atrás no vuelvo atrás Santa Ana de Tuzzi haciéndose presente Nueva Jerusalén de Santa Ana de Tuzzi ahí ellos van a hacer una presentación muy peculiar ahí está ahí está el pastor ahí bien recto él mi respeto es mi hermano pastor tranquilo tranquilo no nos vayas a disciplinar hermano ahí está nuestra hermana nuestra hermana Andrea nuestra hermana Andrea donde está la sierva de la señora nuestra hermana Andrea con la delegación de Santa Ana de Tuzzi van a hacer una presentación vamos a recibirle con fuertes palmas un alto un alto la artesta van a hacer una escenografía con nuestras hermanitas de la iglesia de Santa Ana de Tuzzi muy bien no te preocupes Dios nos ha bendecido que buenos trigos muy bien trabajado vos fuertes palmas para Santa Ana de Tuzzi nuestra hermana Andrea ahí encabezando a su delegación y ahí está el siervo del señor Nueva Jerusalén 2023 Santa Ana de Tuzzi que el señor me las bendiga grandemente ya también podemos visualizar otra nueva delegación haciéndose presente allí vamos a cerrar con broche de oro la iglesia centro evangelístico de los andes a quien recibimos con fuertes palmas fuertes palmas para la iglesia centro evangelístico de los andes centro evangelístico de los andes haciendo su presentación ellos anfitriones de esta fiesta espiritual río de agua viva segundo encuentro 2023 ahí está la sierva del señor con su paso parcial ella ha entrenado durante todo este año para hacer su presentación aquí en la plaza de los andes dios la bendiga fuertes palmas ahí centro evangelístico de los andes 2023 anfitriona de la fiesta espiritual segundo encuentro del sector ríos de agua viva y ahí está nuestra pastora la sierva del señor quien viene trabajando arduamente por estos lugares de los andes los andes un hermoso paraje hermoso lugar ahí está también portando la bandera nacional el siervo del señor y la sierva del señor portando la bandera cristiana y ahí viene el estado mayor de la localidad de los andes iglesia centro evangelístico el señor me la bendiga a esta generación quienes han trabajado arduamente y le recibimos una vez más con fuertes palmas a la iglesia de los andes ahí están ellos felices de poder ser anfitriones 2023 y cerramos con broche de oro de esta manera fuerte palma para la orquesta misión celestial ahí nuestros hermanos en donde quiera en la puna en la selva en el calor en el frío ellos siempre llevan el mensaje cantado de la palabra del señor de tu orquesta misión celestial desde la localidad de Buenuco Perú fuerte palma gloria al señor gloria al señor al parecer también creo que el 25 25 27 ellos van a estar en la localidad de San Juan de Milpo bendiciones si no si desfilan mal le avisamos a la pastora Emma para que los encarcele un año gloria a Dios aleluya a ver entonces con la orquesta a la una a la dos y a la tres ahí está la iglesia la banda gloria a Dios fuente de vida la recibimos con fuertes palmas a la banda fuente de vida ellos jóvenes llenos de energía llenos de fuerza ahí está la banda gloria a Dios muy bien ahí están otros hermanitos bien uniformaditos ellos van a hacerse presente también en este desfile cívico eclesiástico fuertes palmas entonces para nuestros hermanitos de la banda fuente de vida que al señor me las bendiga y yo quiero reconocer el trabajo de cada uno de mis hermanos pastores de la iglesia y a todos las congregaciones los siervos que han venido reconocerlos a cada uno y bueno amados hermanos más bien le voy a invitar a mis hermanos de la comisión que están acompañándonos trabajando en este tiempo pastor Juan quisiera invitarlo pastor Alan pastor Job pastora Sonia y bueno somos el equipo que estamos trabajando amados hermanos en este tiempo y seguramente pues no todo es perfecto no tenemos tantas debilidades y también yo quisiera reconocer a todos mis hermanos pastores que se han sumado a esta organización entonces amados hermanos a cada congregación también yo quisiera reconocerles bueno en esta tarde han podido participar yo de verdad quiero reconocerles a todos a todos que hayamos venido de diferentes lugares y que Dios me los bendiga de verdad pero de todas maneras pues las bases la forma de trabajar es que siempre alguien ha sobresalido los colores también por mí yo los premio a todos pero siempre pues alguien ha sobresalido para lo cual vamos a comenzar reconociendo y premiando a nuestros niños para lo cual un voto de aplausos para todos para todos mis niños desde los Andes hasta Cochacharao que lugar más tú sí de verdad que Dios me los bendiga ese voto de aplausos hermanos no me convence ellos son la generación futura amados hermanos y para lo cual le voy a ceder el espacio al pastor Juan Estrella bueno hermanos pastores en este momento nos toca la premiación a los niños organizado pues por nuestro sector teatro de niños que se llevó a cabo el día jueves 3 de agosto entonces tenemos al primer puesto luego nuestro agradecimiento y reconocimiento también a la hermana Zenaida Bonifacio quien nos ha apoyado con los premios aplausos para los tres puestos a ver así invitamos a la hermanita nos ayuda a premiar al primer puesto perdón empezamos al tercer puesto bueno el tercer puesto Filadelfia Sacra Familia con 88 puntos el tercer puesto ahora invitamos a los a la iglesia Filadelfia Sacra Familia Ministerio con niños a ver vamos a aplaudir a la iglesia Filadelfia de Sacra Familia quien ocupó el tercer lugar acá tenemos la premiación gloria a Dios Dios lo bendiga hermanos muy buenas tardes amén agradecido con Dios todopoderoso saludar a todos los pastores que Dios lo bendiga no este bueno hermana este presente con mucho amor para los niños de la escuela dominical amén para que puedan seguir conociendo a nuestro Dios el primero que ha entregado se lleva el primer puesto el segundo y el tercero Dios bendiga sin adelante siguen esperándose leen la Biblia y creo que es lo mejor muchas bendiciones hay que entregarle el premio cocha charao segundo puesto pastor Juan también ha sido el pastor que ha elaborado las preguntas que ha calificado ¿no? siervo de Dios muy bueno hermanos aleluya ahora si hermanos en el primer lugar no ya más nervio más fuerte ¿no? miren hermanos vamos a premiar al primer puesto que se han esforzado cuántos sábados cuánto estudio y Dios mismo ha querido hermanos premiarles en este día miren hermanos no es un premio tan especial para ellos nada más es un anticipo imagínate sino de todo el esfuerzo de todo el trabajo que se hace en esta tierra cuando el Señor nos premie aquel día ¿cómo será? si ahora nomás estamos viendo hermanos el esfuerzo se está premiando y es para la iglesia nueva 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 Jerusalén de Tuna Cancha aleluya pasan hermanitos pastor presbítero Semfretel nos va dar palabras de felicitaciones para el primer lugar voy a invitar que pasa nuestro presbítero que también ha sido parte de este esfuerzo para premiar ánimo aliento y nos ha colaborado bastante el pastor Semfretel Amén agradecer a Dios y felicitar a la iglesia por los jóvenes que han puesto empeño en el trabajo seguro también con la dirección de nuestro pastor Daniel y toda la iglesia animar a la juventud y este es un pequeño presente pero con mucho cariño con mucho amor y muchas bendiciones en el nombre de Jesús Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios hermanos vamos a agradecer al Señor pero mi iglesia hermanos que está esforzándose que está sirviendo al Señor a mí me gustaría premiar a todas las congregaciones pero también hay que verles el esfuerzo de cada uno de ellos como tercer lugar vamos a dar lo que hayan calificado a la congregación Esmirna de Aparaxia tercer lugar pastor Efraín puede hacer la entrega papá por favor a ver la coordinadora Esmirna Aparaxia bueno un saludo para todos amada sierva del Señor esto sería el motivo para seguir trabajando no con aras de repente de ganar sino pensando en la obra del Señor seguramente esta motivación va a hacer a seguir esmerándose cada año y sobre todo esto es ejemplo para el resto también desde aquí las muchas bendiciones saludos desde su pastor a su congregación guiando de las damas de su congregación gracias a la señora pastora Lu para que pueda entregar el presente La olla, la olla Bien, hace rato conversamos con nuestras pastoras Y eso es el don que el Señor nos da Nosotros aprendemos también de ustedes, amadas hermanas Desde la más anciana hasta la más joven aprendemos Como dice mi pastora Dina Nosotros también quisiéramos darle el puntaje a todos Pero el Señor también nos insta a ser justos Y todas ustedes, mamás lindas, mis mamachas Mis hermanas damas y mis jóvenes lo han hecho muy bien Las felicito Y en este tiempo le ha tocado a Jerezín Amadas hermanas, sigan laborando No para lo que dice el pastor o pastora Sino para el Señor Y sigan teniendo siempre ese amor darivoso De honra a los pastores y pastoras Porque ellos son los padres espirituales Dios me lo bendiga Acá está la olla y en la fiesta vengo para mi patasca Que Dios te bendiga Muchas bendiciones La orquesta dice para que se vaya danzando pastora Dina La orquesta por favor La originalidad Es un punto muy especial ¿No? De qué origen vienen los trabajos Vamos a pedir a la iglesia de Isca y Cocha El primer puesto Para eso le voy a pedir a mi pastor Juan Por favor puede pasar para hacer la entrega de usted La coordinadora de Isca y Cocha Pastores han trabajado bastante Muchas gracias con las damas Que bueno Que bueno Isca y Cocha Que está colindando con el distrito de Santana de Tuzi En nuestra tierra, en nuestra provincia A la coordinadora Ahora sí que van a danzar a sus hermanos Van a ayudar al reportero Dios los bendiga pastor Dios los bendiga hermanos Que sigan siendo mujeres virtuosas Y esas mujeres Pobre Muchas bendiciones Nuestra hermana Dios los bendiga Ella estaba exponiendo Que Dios los bendiga Que Dios les siga dando más sabiduría Estaba mostrando duro el peluche ¿No? El peluche Todos querían llevarse Y que Dios los bendiga El buen cultivo del pellejo Tan hecho bonito Dios los bendiga Aleluya A ver queremos que sacan danzando su repostero A ver los varones que cargan A ver la orquesta A ver la orquesta A ver la orquesta ¡Gracias! ¡Gracias! En la casa de mi padre ¡Ya sé! ¡Escérate! ¡Hay lugar para todos! ¡Hay lugar para todos! ¡Hay lugar para todos! ¡Eso! ¡Me denle un planto! ¡Por populistro es un premio, lo generales! ¡Poror soy alegría! ¡Hay lugar para todos! Unuo soy alegría Muchas felicitaciones al color naranja Por el concurso de la invitación Que ha venido a esta oportunidad Por eso, de los dos ríos se llama Viva Muchas bendiciones al color naranja Fuertes votos de aplauso para el color naranja Y alegría, alegría, alegría Vamos a alabar, alegría Eso, eso, eso Muchas felicitaciones al color verde En esta oportunidad El valor es el sentido del valor de esperanza Muchas felicitaciones La fuerza ocuparon el primer lugar En este segundo congreso del sector río Viva Muchas bendiciones al color verde Eso, eso, eso Cristo vive, Cristo vive Gloria, alegría Levantando nuestras manos Vamos a alabar Lo dejo Y así Se premia A los hermanos que ocuparon los primeros lugares Y también felicitar a los otros colores Que también se han alcanzado Y se han entregado A la participación Muchas bendiciones al color verde La cual ocuparon el primer puesto En este encuentro que hemos tenido Muchas bendiciones Gloria al Señor